Hola Maxi Fanáticos, me reporto de nuevo con ustedes y hoy analizaremos a los 4 semifinalistas del desafío ¿Quiénes de ellos llegarán a la gran final? Ayer analizamos a las mujeres, hoy vamos a analizar a los hombres Y empezamos con, ¿con quién? Con Santiago, que es una sorpresa en estas instancias Vamos a ver a Santiago Recuerdan a Santiago, él llegó al equipo alfa y en ese equipo en primera instancia destacó mucho Y de inmediato ocupó un lugar como un líder, porque era una persona asertiva que motivaba a sus compañeros En un comienzo le fue bien en algunas competencias, después llegaron algunos box como el box blanco de aire Que empezaron a sacar las falencias que tenía Santiago Y lo hicieron flaquear, en un momento estuvo a punto de retirarse del desafío Pero sacó fuerzas de donde no tenía y pudo continuar Santiago para mí, desde mi punto de vista, ha sido un líder muy positivo para sus compañeros Sus cualidades, fuerza, tiene buen equilibrio y la definición Santiago es uno de los mejores definidores de este desafío Para mí eso es un punto Mucho a favor de Santiago, la definición ¿Cómo ven ustedes a Santiago? ¿Será digno de llegar a la gran final del desafío? Quiero que me lo escriban por favor ¿Creen que Santiago podrá llegar a la final? Recuerden, Santiago Tiene algunas falencias Ahora seguimos con Alejo Vamos a ver a Alejandro en acción Y recuerdan, Alejo entró en el equipo Alpha Y resultó en ese mismo capítulo, en el primer capítulo En el equipo Omega Y desde allí nunca ha salido del equipo Omega Él se identifica como un Omega ¿Recuerdan la prueba que estuvo Alejandro junto a Luisa? Bueno, ahí Alejandro mostró algunas falencias Alejandro tiene fuerza, agilidad, destreza, definición A veces la definición no es muy buena Pero ¿Qué pasa? Que Alejandro es un híbrido en todas las pruebas Digamos que Alejandro es un 70% en cada una de las pruebas Pero en ninguna se destaca ni sobresale En ninguna Ha sido un líder muy controversial Alejandro Porque recuerden que él puso en tela de juicio O ofreció a sus compañeros campanita y kratos Para que salieran del desafío Así que ha sido un poco controversial A algunos compañeros los ha motivado Y a otros los ha sacado Así, literal Los sacó del desafío Ahora veamos ¿Quién sigue en tercer lugar? ¿Quién es? Es Francisco Francisco es un gran competidor Y como persona ha sido muy resiliente Una persona que en primera instancia Cuando llegó a su primer equipo Que fue Alfa Era muy callado Muy reservado Después al cambiar de equipo Lo vi un poco más motivado Más integrado Hablando más con la gente ¿Qué pasa con Francisco? Que Francisco tiene mucho equilibrio Mucha agilidad La definición también puede ser buena en Francisco Pero ¿Qué sucede? Que Francisco no tiene mucha fuerza Casi todos los otros concursantes En fuerza Se llevan a Francisco Esa es la realidad Si como al parecer vimos en el adelanto En el avance De la prueba De la semifinal Va a tener algo de fuerza Y tienen que cargar algunos pesos Creo que eso no le favorecerá Para nada a Francisco ¿Ustedes qué creen? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Déjenme un comentario Para mí Francisco es un buen participante Una excelente persona Ahora continuemos con Kevin Kevin Que es el favorito De la gran mayoría De televidentes Y de personas que ven el desafío Kevin ha sido un participante Algo controversial Sobre todo por su relación con Natalia Porque muchos han criticado Ya que Kevin tenía Tiene o tenía pareja Fuera del desafío Entró al desafío Y empezó a estar con Natalia Y allí muchos muchos televidentes Le cayeron encima Porque no les parecía correcto Este comportamiento Pero como participante Como participante en la pista Kevin se las trae todas Kevin ha sido el más completo En fuerza Agilidad Equilibrio En definición Que lo mejoró mucho Al lado de Santiago Santiago lo puso a practicar definición Y ahora está muy completo En todos los terrenos Que falencia le ven ustedes a Kevin Por favor Quiero que me la escriban Por favor Escríbanme Kevin será apto Para llegar a la gran final De este desafío Solo ustedes lo saben Y quiero que por favor Me dejen un comentario Su opinión Es muy importante Ya analizamos A los cuatro desafiantes Que llegan a esta semifinal Todos Vimos todos Sus puntos a favor Y sus falencias también Ahora ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el ganador? ¿Quién pasará a la final? ¿Quiénes serán los dos finalistas? Bueno Yo les voy a dar mi opinión Mi humilde opinión Mi punto de vista Desde mi punto de vista Mi primer finalista Indiscutible Es Kevin Fuerza Agilidad Definición Todas las últimas pruebas Las definió Excelente O si no Recuerden como Sacó Arandú En definición Llegó Lanzó una vez Y sacó Arandú De inmediato Tiene también Concentración Lo veo muy concentrado En las pruebas Últimamente Y desde el comienzo Arrancó muy bien Tuvo un bache Y continuó Excelente Para mí Mi primer Finalista Es Kevin ¿Estás de acuerdo con eso? Sí o no No es un spoiler Recuerden que no les estoy Dando spoilers O lo que vaya a suceder No estoy diciendo que suceda Yo les digo Para mí Kevin es mi primer Finalista En el desafío Si ustedes están de acuerdo O no Me dejan un comentario Por favor Para yo leerlos Y saber lo que ustedes opinan Listo Está bien Queda el comentario Ahora Mi segundo finalista Mi segundo finalista En el desafío Y esto lo voy a dividir En dos partes Porque mi segundo finalista Está Entre Alejo Y para mí Puede dar la sorpresa Y ojo con esto Santiago No No sé por qué Pero Tengo ese presentimiento Santiago podría dar una sorpresa ¿Por qué? Porque Alejandro Como les dije Es un híbrido Está como en un 70% De rendimiento En cada una de las pruebas Pero que sucede Que Santiago Tiene fuerza Y en eso tiene 100 Y tiene definición O sea que tú puedes ser Más ágil que Santiago Puedes llegar más rápido Que Santiago Pero si Santiago Si es una prueba Que lleva fuerza Santiago te puede igualar Y superar en fuerza Y pasarte luego ¿En qué? En la definición O sea que por eso Dejo ahí a Santiago ¿Qué opinan ustedes? Alejo tiene todas las cualidades ¿Para ser un finalista? No sé Ustedes Quiero saber su opinión Por favor Déjenme un comentario Mi segundo finalista Es Alejo Y mi sorpresa Es Santiago ¿Por qué Santiago? Por lo que les digo Que Santiago tiene fuerza Y tiene definición Si le dan papaya a Santiago De que llegue a definir Y no han quedado Los dos semifinalistas Antes de que él llegue Estoy seguro Que Santiago Podría sacar a cualquiera Ahora Yo no descarto a Francisco Pero solo les estoy diciendo Mi opinión Mi punto de vista Mis dos finalistas Kevin Alejandro Santiago puede dar la sorpresa Eso para mí No lo tomen como palabra No lo tomen como que es un hecho Porque la idea Es que no estoy haciendo spoilers Ni me estoy guiando De ninguna información Estoy analizando Todas las pruebas Y todo lo que hemos visto En el desafío Así de sencillo Listo familia Déjenme un comentario Por favor Para ustedes ¿Quién es su finalista En el desafío? Por favor Quiero saberlo Déjenme un comentario Kevin Francisco Santiago Alejo ¿Quién es el que reúne Todas las cualidades Para hacer el número uno El desafío? Quiero que ustedes Me dejen un comentario Ya Y ahora familia Lo prometido es deuda Muchos de ustedes Me enviaron comentarios Con su nombre Y su ciudad Así que ahora Un saludo Para todos ustedes Voy a arrancar Con los saludos De las personas Que me dejaron ciudad Y nombre Eso sí Los que alcancé a leer Los que llegan después Los saludo En el siguiente video ¿Listo? Espéreme ahí Ya arrancamos con los saludos Ahora sigo con los saludos Para todos ustedes Recuerdan que lo prometido Es deuda Y ahora Eli Desde Venezuela Para ti Un saludo Y un abrazo Gracias por seguirnos Y comentar En todos nuestros videos Ahora Para Marlin Rodríguez Marlin Rodríguez Desde Venezuela Marlin Un abrazo para ti Dios te bendiga Gracias por el apoyo Jennifer Desde Mérida Venezuela Para ti Jennifer Un abrazo Un abrazo Jennifer Gracias por el apoyo Jennifer Para Noralba Desde Popayán Desde Colombia Desde mi querida Colombia Noralba Un abrazo para ti Gracias por el apoyo También sigue Ingrid Flores Ingrid Flores Desde Brasil Du Brasil Du Brasil Gracias Ingrid Por el apoyo Un abrazo para ti Y para Rubia Caicedo Desde Chile Desde Chile Para ti Rubia Un abrazo Y muchas gracias Por el apoyo Para todos ustedes Familias Que están viendo Este video Y llegaron hasta aquí Por favor En el próximo video En este video En los comentarios Déjame tu nombre Tu país Tu ciudad De donde me escribes Y te voy a enviar Un saludo Al final Del próximo video Listo Déjame tu nombre Ciudad Y allí estará Tu saludo En el próximo video Familia Para todos ustedes Gracias por el apoyo No olviden comentar ¿Cuál es su finalista? Alejandro Kevin Santiago Tiago Francisco Por favor No olviden Dejarme un comentario No olviden Suscribirse Activar la campanita Y compartir Mi contenido Para que YouTube Me siga recomendando Familia No olviden Donde estás Donde estás No olvides Donde estás En máximo entretenimiento Lo que te gusta A ti A ti A ti A ti A ti A todos A todos Chao Adiós